Hola, bienvenidos, yo soy Hachula Cosedora y hoy tenemos un video súper especial y como ven es la primera guerra de pinceles con hombres y hoy tengo de invitados a estos dos hombres que son súper lindos, yo sé que ustedes muchas van a decir quiénes son ellos, dame tus arrobas así que aquí abajo se los voy a dejar y les voy a presentar, él es Richie Él es Dani Hola, y cuéntenos cuáles son sus canales Bueno, nosotros tenemos dos canales uno se llama Mi Primo y Yo y realmente lo empezamos por Hachula entonces es todo un honor estar acá ¿Por qué lo empezaron por mí? Pues porque tú eres la primera referencia de YouTube que tenemos o sea, la YouTuber que conocíamos grande enorme pues es Heidi, luego hizo un World Guinness Records y ahí ya nos voló la mente el poder e influencia que esto puede tener Bueno, ellos son amigos hace rato y bueno, ellos dos obviamente son primos pero ese es el canal, se llama Mi Primo y Yo Y tienen otro canal súper grande muy chévere, cuéntanos Dani Tenemos otro canal que se llama Cracks Colombia en el cual hablamos de los jugadores de la selección y de la liga pues de acá Así que si a ustedes les gusta el fútbol o sus amigos, sus hermanos toda la gente alrededor les gusta el fútbol tienen que suscribirse a ese canal porque la información es bastante chévere los videos son muy chéveres Y estamos en el año mundial o sea, excusa no hay Sí, aquí no solamente hablamos de uñas y no hablamos de fútbol y obviamente si hoy vamos a hacer guerra de pinceles con hombres pues tenemos que hablar de fútbol ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y bueno, que comience el combate así que vamos a guerra de pinceles Antes de comenzar les voy a dar la ganadora del reto anterior y fue Lady Jiménez acabo de dejar su arroba para que vayan y le den amorcito y le digan eres una ganadora todos ustedes que votaron por ella bueno, aquí está ella fue la ganadora y quiero contarles que bueno muchos me hicieron comentarios de oye, ella usó tatuajes usó otra cosa no fue pinceles y no, es una guerra se llama así guerra de pinceles pero yo les voy a dejar todas las técnicas aquí sobre la mesa y ustedes o quienes participen pueden usar todas pueden usar stamping pueden usar tatuajes stickers lo que quieran entonces la idea es que se diviertan no solamente que piensen en el diseño final sino que la pasemos muy bien y se diviertan y se rían de ellos dos con todas las ventajas sobre todo porque no pueden esperar de verdad no pueden esperar que nos quede bonito pueden esperar que lo demos todo o que dejemos el diseño más chistoso en las manos de H esa es la idea que ustedes la pasen bien y comenten y digan cuáles de los dos diseños es su favorito así que como los que no conocen este formato lo primero que vamos a escoger es el tema los números de la cantidad de esmaltes que vamos a escoger luego ventajas y desventajas y luego vamos a hacer muchas más cosas durante el juego que tienen que seguir viendo yo voy a escoger el tema así que preparados yo creo que para en este caso fijo ojalá salga deportes o algo así pero no fijo les va a salir algo así como súper cursi unicornio delfines bueno estoy estudiando listo el tema va a ser animales animados ah bien bien o sea los pitúos los pitúos cosas así sí pues supongo que es dibujos animados ok la cantidad de esmaltes que pueden escoger va a ser necesitamos una cantidad bastante alta porque los animados tienen mucho vamos a ver con tres bueno creo que ya seis seis esmaltes es un montón les fue bien listo entonces por el momento vamos el tema animados seis esmaltes ahora vamos con escoge desventaja escoge ventaja a ver desventaja desventaja debes tararear tu último minuto debes tararear el último minuto y vas a tu desventaja tu contrincante ok ahora escoge tu desventaja que vas a tener doble desventaja o sea ninguna ventaja doble desventaja bueno esto de tararear el último minuto no es tan grave porque parece un poco alburro de Shrek que no se callan ah si entonces vas a tararear todo el tiempo no no todo el último minuto listo y tu ventaja tienes un minuto más y tu desventaja es solo con punzón entonces tienes doble desventaja el punzón es este cosito si te lo presento eso es un punzón o sea sin pincel no puedes usar pincel o sea ni espuma nada no si puedes usar o no no hay una falla en la matriz aquí o sea ni es malte ni nada pero yo pongo la regla así que si puedes usar el resto de cosas solo es que no puedes usar el pincel ok bien yo voy a hacer la modelo de ellos les voy a prestar a cada uno una mano pero bueno en Instagram me estuve preguntando si yo les ayudaba poniéndome la base solita o ellos cada uno pintaban la base y obviamente en Instagram todos ustedes votaron porque ellos hicieran la base completa así que esa parte no la voy a incluir dentro de los 6 minutos porque bueno sería la pasarían los 6 minutos esto es nuevo se llevarían los 6 minutos pintando la base entonces bueno voy a ser un poco condescendiente y ustedes van a pintar la base sin tiempo apenas terminen comenzamos los 6 minutos el minuto adicional tararean como mí así nervioso ya mira esto me da poder es como el anillo del señor de los anillos solo que no me vuelve invisible sino el artista es leyista leyista gracias no te das cuenta que no sabes como se dice bueno me digo no se estornudaron no momento este está este está muy mal donde está necesito mi herramienta mágica de tu arte vas a usar el piloto claro una artista profesional no yo así me veo las vidas no es no es no es no es no no como voy a tener mis manos ocupadas Lady, que ya la conocen Lady aparece por favor Hola ella es que nos va a estar allá dándonos los momentos de los tiempos y de los strikes y los bonos y todo entonces bueno chicos a comenzar mi estrategia consiste en que primero voy a dejar cortando un sticker porque requiere tiempo dejarlo en agua y lo voy a colocar solo al final si me da tiempo, pero ya lo voy a tener recortado que buena estrategia si cortara bien los stickers pero nada que nos pueda resolver bien, se supone que yo no puedo usar pinceles no? no, solamente vas a usar pinceles bueno, lo único que no son el pincel bien, listo entonces el pincel me tiene que ayudar voy a dejar acá todo en mi H-ring y lo voy a inclinar por un diseño que les va a llegar al corazón si son tan viejitos como nosotros si, claro no? y yo soy un maniquí esto está demasiado complicado si, parece que no, es fácil pues cuando tienes un pincel es fácil pero cuando tienes solo un punzón es como... Dani está con punzón también si ¿cuántos nos quedan de los 3 minutos? 6 6 6 minutos? 4 es 27 no no, Dios mío esto se ha tocado yo creo que ya los bonos strike alguna cosa será ok, esto pareciera que no tiene forma pero va a quedar aquí ¿qué hace eso lady? strike un strike ¿qué hago yo con el strike? ¿qué quiere que lo ponga primero? sácalo y dale dale dáselo lady gracias 30 segundos menos ok, entonces bueno, toca calcular eso ahora tu strike o sea un bonus ah, bonus ¿y por qué le toca bonus? porque ahora le toca bonus porque ahora le toca bonus ah, ya, ok escoge otro color eh escoge otro color ¿qué color te coge? color blanco blanco gracias lady gracias blanco blanco ok, bien y acá ahora cambiamos escojo un bonus a ver mi bonus 10 minutos más ¿verdad? no creo 10 minutos más wow 3 horas pausa 30 segundos a tu contrincante espérate ya ahorita que lo creo no me traigo sigue, sigue, sigue no, sí, sí cuando yo te diga tranquila saca un strike dale que saques un strike la concentración la concentración la concentración 15 segundos pintando con los ojos vendados nooo grande vamos vamos perdí como todo el tiempo ay, ya se fue todo perdí y les quedan 2 minutos 15 listo dale ah chile se chuequeó con este no no te creo no puedo hacer nada ni siquiera sé dónde están los hijos ahí están ¿todo cae el mapa? ¿sí? 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 no pero que no, no estoy lequeado es con los ojos cerrados o sea, no siquiera hay negro es verdad, perdón si, acá se me hacen trampa todos van a favor de él ya, 15 ¿y en qué momento pausas los 30 segundos? eh, faltan dos o sea, él va a tener un minuto menos, ¿no? nooo sí, porque yo lo pauso 30 segundos y tiene 30 segundos menos ¿cuál es el que tiene 30 segundos menos? ah, sí, soy el que tiene 30 segundos menos no te inventes cosas ¿en qué momento me están cambiando el canal menos? ¿tú perdiste? básicamente no, no bueno, yo creo que deben apurarle más bien ¿tú tienes 30 segundos menos? un minuto y medio ¡ah! minuto y medio ¿deberías que pausarlo? ups creo que en este momento sí pausatado pausa OK a Dani mj ya estiro la mano jaja jaja estoy cansada ok, bien vamos a necesitar algo más creativo quieto como unas... manchitas para esto ¿Listo? Ya pasó No, no, para la cuchilla Dios ¿Y en qué momento tarareas? Sí, en qué momento tarareas Ya Ya tarareo No, nos quedan 50 segundos Ya voy a tararear No, porque me quedan medio minuto de más Ya quedan medio minuto de más Bueno, me avisas Nos enredamos Amigos Ya, empiezo a tararear Pero piensas ¿Ya? ¿Ya? ¿Piensas tarareando? Sí, no Eso no es tararear ¿Qué es tararear? 6 minutos Ya Y aquí te quedan 30 segundos Perfecto Tiempo suficiente para el que se necesitaba ¿Qué es? 6 minutos es muy poquito Nada más que me estarán como 45 segundos parándome y... Ay, ya entiendo Ay, bien, es muy importante ¿Sí se entiende? Quinto Ya Cuatro Tres No, todavía no Dos Uno Ya No, qué falta de respeto Todos son tararear O sea, ganador absoluto Sí En los 15 segundos que me quitaron voy a promener dos puntos No, no, no No, no, no Ya No, no, no Ya 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 acabamos Estoy quitando el My Sweet Pillow Voy a quitar el My Sweet Pillow Esto es el resultado de Dani y esto es el de Richie No, pero es que así está al revés Ay, perdona, perdona Gracias No, ¿cómo es? Gracias Sí, sí, el mío se entiende como hacía antes ¿En serio? No sé Yo no entiendo El mío está claro que está inspirado, mira, acá así como es bien En vacas Eso Cuéntenos, cuéntenos, ¿de qué te inspiraste? Yo claramente me inspiré en los 101 Dálmatas O sea, acá podemos ver, miren, no sé si lo notan Pero acá podemos ver las manchitas de los Dálmatas Y como tiene un corazón que H ahorita, ustedes vieron, H lo movió y se está tapando con el negro Entonces no se alcanza a ver, mira el corazón El corazón iba pequeño, que es la pequeña marca que tiene Lala Que si ustedes son fans de la película saben quién es ella Y acá, a la izquierda, tenemos a Pongo O sea, acá se puede ver bien Este es el ojo de Pongo, ¿ven? Tiene pupila blanca y todo Y este es el regordete O sea, si se fijan, miren Miren que está, al estar chueca la cara Está gordita Ríe a echarnos cuentos No, es clarísimo Acabo de ver el personaje ¿Ves? No lo habías visto antes O sea, tengan en cuenta que solo pueden usar punzón Y como H se movió, entonces se hizo colocar muchas capas, claro De blanco, de blanco, es que ustedes no vieron Entonces cuando utilizaba el punzón, pues se hundía felísimo Y quedó un poco deforme, pero es un buen perro, es un buen tono Ahora Dani, cuéntanos Bueno Esperen Uy, qué pasó ¿Ven? Lo está arreglando Ya Dani, explícanos Entonces Yo que fui muy Disney, entonces están intercaladas las sueñas Excepto las últimas dos Entonces acá primero estaba Mini Esperen, esperen No alcanzo a saber que pica el león y todo Exacto No Exacto Tiene la cara del carro del Rajo McQueen Y este, pues es Mickey Mouse, pero que no alcance más, pero tiene los pantalones rojos y todo Pero entonces es así Sí, es así O sea, el Rajo McQueen sí es así, pero el Rajo McQueen es así, pero el Rajo McQueen es así, pero el Rajo McQueen es así Pues es que el Rajo McQueen es el Nailer Entonces tiene que ir un informe para que se entienda Y estas dos son acercamientos al Rajo McQueen Acercam Pero estaba muy cerca Sí, un club sub Un club sub al Rajo McQueen Exacto Ahí está el brillo, el brillo del carro Exacto, está haciendo un ching Ok, este es el resultado de nuestra primera guerra de pinceles con hombres Ya saben que bueno, ellos dos no se dedican a esto, por supuesto Afortunadamente Bueno, no, afortunadamente ojalá se involucraran más hombres en este arte por mi No, no, digo que afortunadamente nosotros dos no nos dedicamos porque Talento Pero bueno, ustedes son los que van a juzgar como lo hicieron ellos dos Dejen en los comentarios si gana Richie, gana Dani y si quieren otras guerras de pinceles con hombres Porque bueno, a mi me pareció muy divertido Sí, yo tengo que agregar a mi favor que utilicé todas las técnicas que me enseñaron acá Usé el difuminado que si pueden ver la manchita Solo porque lo había dañado No, estas dos manchas, los difuminados son más leves que el resto, luego acabo de aparecer en alguna imagen En primer plano Utilicé el punteo, lo único, hasta los tatuajes, el punzeo del punzón, o sea, claro Todas las técnicas, hasta el My Sweet Pilots, o sea, eso debería dar puntos extra, digo yo, ¿no? Yo no doy los puntos Los dan ustedes Los puntos no los doy yo, los da allá a todos quienes vean este video Entonces espero les haya gustado muchísimo, gracias Richie, gracias Dani por estar acá Por pasarla una tarde así súper divertida Bienvenidos cuando quieran volver y pues seguir practicando Sí, 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 claro Diario Así que les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video Chao